¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental nuevamente. Vamos a hablar acerca de cómo cuando yo tuve mis crisis, mi salud mental afectada, esto influyó en nuestra relación y alteró nuestra relación de pareja. Cómo le afectó y cómo afectó la relación con mi familia. Sí, son cambios. Uno, desde que nos casamos, uno conoce muy bien la pareja. Uno conoce cómo actúa, cómo habla, la mirada. Y yo vi que de un momento a otro las expresiones de la cara, hasta la forma de caminar, la forma de hablar, la forma como me trataba empezó a cambiar. Y eso le llamó mucho la atención. Entonces uno tiene que mirar a ver cómo luchar por eso, cómo volver a recuperarse, cómo volver a mirar qué es lo que está pasando. Pero uno le pedía a Dios todos los días, Diosito, dame la luz, dame, decime qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar. Pero uno por más que pida, uno por más que obre, uno por más que trate de trabajar en eso. Uno solo no puede. Y menos él en su posición de esposo y de acompañante mío. Él creía que podía salvarme, pero no me podía. Sí, uno tiene la esperanza. No, hoy sí íbamos a estar tranquilos, hoy sí íbamos a estar bien. Pero cada vez la situación es peor, cada vez las situaciones van cambiando, cada vez se ponen más agresivos, cada vez se ponen con... Era más difícil la situación. Al inicio, como yo les conté en mis anteriores videos, mi salud mental no estaba tan afectada. En el 2017, como muchos lo saben ya, mi salud mental no pude más coordinar, mi vida se volvió una nada entre el 2016 y 2017. Y eso afecta mucho las relaciones de pareja, porque uno está pendiente de que las relaciones sean bien, de que cada vez la situación está peor, de que cada vez hay ya como más agresiones, como más maltratos, como menos comunicación. Tristemente, para los que saben acerca de este tema y los que han vivido cosas similares a la mía, yo lo agredía a él. O sea, no tanto físicamente, sino que lo agredía psicológicamente. O sea, era horrible todo lo que él hacía, me molestaba, todo... Sí, ese es el problema, que uno no sabía qué decir. Si uno decía algo, uno era esperando a que estuviera bien, pero no estaba mal. Si uno se quedaba callado era peor, si uno saludaba a la mano, si uno saludaba a la mano. La relación permanente, un mal genio permanente, era una cosa que yo misma me desconocía. Y yo decía, no, eso... Y yo trataba de controlarlo, pero no, yo no podía. Pero es que uno luchaba, uno decía, es que... O sea, lo más importante aquí era el amor. O sea, yo decía, hay que seguir luchando, hay que seguir, hay que seguir porque esto no... No podemos desfallecer, no podemos dejar todo tirado. Nosotros nos casamos fue con el objetivo de tener un propósito de vida, de tener una familia, de seguir adelante y luchar y luchar. O sea, estas cosas son ajenas a nosotros, pero nosotros decíamos, lo más fácil era coger una maleta y bueno, cada uno arregla su problema, pero no. Y no, nadie está preparado para esto, o sea, para uno afrontar una situación de estas. Por eso esta es como una voz de llamado también a todas esas parejas, a todas esas relaciones de madres, padres, hijos que dicen, no, yo con el amor, yo tratándolo bien, soportando todo lo que me hacen. Sí, aguantando y tolerando y déjenos que... Vamos a poder solucionar el problema, no. Este es un llamado de nuevo para que estén presentes y estén pendientes de cuando sucedan... Eso no es fácil, o sea, no crean que es que uno aquí habla y no hizo tan fácil. No, fueron años, fueron meses. La situación laboral de uno lo afectaba, el estado personal de uno se afectaba, las relaciones de pareja, de familia, o sea, esto no es fácil para la gente que está viviendo esto. Nosotros los acompañamos a todos, porque nosotros ya vivimos ese proceso. Y hubo un punto donde nuestra relación se vio muy deteriorada, porque ya no había relación. O sea, ¿qué relación podía haber de una persona que mantenía temerosa de hacer cualquier cosa? Porque yo iba a reaccionar de una manera negativa, porque iba a explotar, porque me iba a dar irritabilidad, porque un día estaba así, pero al otro día estaba con la depresión. Entonces él ya no sabía qué hacer. Y no se cuestiona, uno se hace la pregunta, ¿seré que es que estoy haciendo algo? Y entonces voy a cambiar esto, voy a hacer lo otro, tratar de hacer aquí, metámonos por acá, pero por ningún lado no puede. Uno solo no puede, o sea, apartamos de ahí y que quede claro esto, para poder tener una relación con una persona que tenga una salud mental inadecuada. Era como tanta la esperanza y la fe de que esto se solucionara. Al final, o sea, nosotros siempre lo pensábamos como, ay sí, lo vamos a lograr, esta vez sí voy a estar estable, pero no, era el que llevaba del problema y del todo, era él. O sea, que sean muy conscientes. Yo sé que cuando uno está enfermo no logra ser muy consciente, pero sean conscientes de que esto daña la situación. ¿En qué momento decidimos nosotros que yo necesitaba esa ayuda y yo accedí a tener un tratamiento? Es que eso es lo importante, porque es que cada persona asume y diga, listo, vamos a hacer un tratamiento, pero si Cristina no arrancaba y ella no decía, vamos a hacerlo, por más que no insistiera, porque ya habíamos insistido, no habíamos podido lograr. No, y ¿saben por qué ya? Porque mi vida ya era la vida de todos, de la familia como pareja. Era un caos, o sea, ya no teníamos respiro. Yo ya me había vuelto una persona demasiado agresiva, irritable, ansiosa, deprimida todo el tiempo. O sea, no toleraba nada, entonces ya no teníamos vida. Ya familia, ya la relación con nosotros era perdida, la relación con los hijos peor. O sea, hasta que llega el momento en que Cristina dice, no, yo necesito, o sea, reconoció y aceptó que había un problema. Había un problema, aunque no estaba totalmente convencida, porque yo decía, ¿será que sí? Uno en su ignorancia y en su enfermedad, uno dice, no, yo... No, es que estos me quieren separar, es que yo me vaya. Y es horrible, porque yo cuando me separé de ellos, para poder hacer el tratamiento, fue terrible. Yo sentí que nunca los iba a volver a ver en la vida. Y después, cuando fui mejorando, sentía que yo había destruido todo. Entonces, uno siente una carga impresionante. Sí, pero es una carga que tú llevas, pero no eras consciente de lo que estabas haciendo por el problema de tu enfermedad. Entonces, uno lo acepta y uno entiende la situación ahora de lo que estábamos viviendo. O sea, pero para mí es importante en ese momento que tú me digas y cuentes cómo era que tú te sentías, mi amor, cuando yo empezaba a hacer ese tipo de situaciones. Pues primero eran los nervios, porque yo me volví una persona supremamente nerviosa, insegura. No sabía cómo actuar. Yo ya no sabía qué hacer. Y además de que tenía que trabajar, yo salida a trabajar, el trabajo para mí era una pesadilla, porque tenía que estar en comunicación con ella, qué estaba haciendo. Y llegar a la casa por la tarde, al infierno en que vivíamos, porque era violenta, agresiva, grosera. Me golpeaba. Se golpeaba, trataba de golpearme a mí. Y entonces pasábamos noches enteras, porque ella no dormía tampoco, hablaba y hablaba y hablaba y renegaba y sacaba reclamos de cosas que no existían, pero reclamaba semanas enteras, meses enteros en esta situación. Porque eso era algo que era importante. Yo no dormía. No dormía. Yo me dormía. Estaba tan agotada de todo que a veces a las 10, 10 y media o algo así, me quedaba dormida media hora. Y después me despertaba y toda la noche andaba por un lado, hablaba, me imaginaba cosas y se las decía a él. Y reclamaba. Y reclamaba y reclamaba cosas de gente, de casas, de familias, de pueblo, de cosas. De verdad que era una situación invivible. Quienes estén pasando por esta situación, lo más importante es que busquen una ayuda. Es lo primero. O sea, insistimos y no hay otra salida. Yo empecé con psiquiatra tres veces por semana, mi medicamento puntual, cambios de actitud, él me daba terapia y el cambio fue impresionante. O sea, en ocho días, es que uno, yo pues les digo, uno conoce a la pareja, uno llega a conocer tanto a la pareja que en el solo saludo se da uno cuenta de cómo es la persona. Con la sola forma como lo saluda a uno, como le hable a uno, uno ya sabía. Uno a los ocho días, cuando veíamos a la mamá hablar, uno sentía una paz y decía, ya como que ahora sí, ahora sí ya salimos. Entonces, la motivación más grande era poderme estabilizar completamente para poder viajar con ellos de nuevo. Bueno, estuve inicialmente tres meses, el psiquiatra no quería que yo viajara tan pronto porque era relativamente muy pronto. Pero yo reaccioné muy bien al tratamiento, quizás también porque en mi interior estaba tan cansada de esa situación, tan abrumada de estar viendo todo lo negativo, de autodestruirme y de estar destruyendo a la gente que estaba a mi alrededor, que es quien realmente me ama, que yo quería curarme, quería estar estable. Ya cuando empieza un tratamiento psiquiátrico, empieza un medicamento y empieza a hacer las cosas, ya la mente como que empieza a reaccionar. A reaccionar. Uno también reacciona y dice, uy sí, ahora sí, si apoyamos antes a pesar de todas las cosas, vamos a apoyarnos ahora. Ahora, una pregunta que yo creo que todas las personas de parejas y personas de familia que pasan por esta situación, es una pregunta muy común. ¿Alguna vez pensaste en dejarme, mi amor? No, la respuesta es no y de una, porque nosotros, mire, ustedes nos imaginan lo duro que fue para nosotros lograr casarnos. O sea, yo lo peleé y lo luché porque ese era mi sueño, vivir con Cristina, casarnos, tener una familia, tener un proyecto de vida, tener una familia para sacar adelante, tener unos hijos que nosotros supiéramos estar. Ese era nuestro sueño y nuestra meta. Como un tesoro, como cuando tú cultivas, como cuando tienes un tesoro importantísimo, ese es el significado de nosotros. Entonces, pensar en que sí, tenía un problema mental, tenía un cambio de actitudes, un cambio de comportamientos agresivos y de todo, independiente de todo eso, yo decía, no, yo tengo que seguir luchando. Yo soy una persona que mis hijos me dicen, ay papá, es que papá es muy terco, sí, yo soy terco. Soy terco porque yo creo en mis ideales, yo creo en lo que tenemos que seguir. Esto había que sortearlo. Soportamos tantas crisis porque nosotros tuvimos tantas crisis económicas, tantas puertas cerradas en nuestra vida, tanta gente que nos dio la espalda y que... Porque cuando no están las buenas, tiene unos amigos, pero en cantidad. Quédese uno solo y sin plata y sin trabajo y verá quién. Y fuera de eso, desestabilizado mentalmente, todo el mundo te huye. Está el paquete completo, pero sin embargo, dijimos, no, yo al lado de ella, vamos a estar, vamos a luchar. O sea, porque es que ustedes no se imaginan las crisis que yo vivía y yo me pongo a pensar y mirarlo y lo veo ahora que ya estoy traumada, que estoy tranquila y digo, ¿cómo era posible que yo estuviera tan mal? Pero es la propia mente, o sea, nosotros... Yo he pedido muchas disculpas, me he arrepentido, he pedido perdón por tantas situaciones que hice de manera arbitraria y dañina. Pero aquí estamos y aquí seguimos, seguimos juntos, seguimos como familia, tenemos un proyecto de familia muy bonito, nos divertimos, nos gozamos todo el día. Por eso los invitamos a ustedes, luchen, luchen por sus sueños, luchen por la familia, luchen por la pareja, luchen por el amor. Eso es lo que nosotros le queremos decir a ustedes, de las cosas que más me gustan es el amor que tiene ella, la ternura, el cariño, la capacidad mental que tienes, el poder de discernir las cosas, de poder hacer una autoevaluación y salir adelante, de poder analizar las situaciones y no dejarte afectar con las situaciones que vivimos y seguimos. Porque es un trabajo que toca hacer día a día. Día a día. Hemos logrado aprender muchas cosas, entonces me fascina eso, ese espíritu de guerra, ese espíritu de guerrero, de seguir adelante, de estar juntos. De no rendirnos nunca y de luchar por esta familia que tanto queremos. Y ahora, algo lindo que yo te quiero decir, es que te agradezco con todo mi corazón y toda mi alma por nunca haberme dejado sola, por haber creído cuando yo dije, vuelvo y estoy mejor, por perdonarme todas esas injusticias que muchas veces hice, por entender que yo no estaba bien. Y sobre todo por estar a mi lado incondicionalmente siempre. Te lo agradezco con todo. Toda la vida vamos a estar juntos. Hasta aquí llega nuestro video. Nosotros esperamos que les haya servido, que entiendan que esto no es una situación fácil, tanto si es tu pareja, tu hijo, tu esposo, tu familia, tu amigo. Nosotros esperamos que les sirva para algo y cualquier comentario que ustedes nos quieran hacer, cualquier pregunta, si queremos hacer otro video, si quieren que hablemos de más cosas de estas, con mucho gusto, con todo el amor, nosotros les vamos a hablar. Y para mí era muy importante que ustedes escucharan el punto de vista de Nelson, porque él ha estado conmigo en todas las crisis y ha pasado conmigo absolutamente todo. En las buenas y en las malas. Entonces, les agradecemos. Los esperamos en un próximo video. Y gracias por estar aquí. Chao, los queremos. Nos vemos.